¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy día vamos con la historia de una nueva canción de Elvis, en este caso la número 56 que estamos revisando y se llama The Girl of My Best Friend o La Chica de Mi Mejor Amigo como podría traducirse en español. Una canción escrita por Sam Bodrick y Beverly Rose y que fue lanzada por primera vez por Charlie Blackwell en 1959 como caravé de su disco single. Luego de eso la grabó Marty Bynes y finalmente Elvis la grabó el 3 de abril de 1960. ¿En qué sesión? La segunda que realizó después de volver de su servicio militar en Alemania. Cuando Elvis regresó de Alemania rápidamente se encerró en los estudios de Nashville en marzo del 60 a grabar, lo hizo de incógnito, ni siquiera los músicos sabían que iban a grabar con Elvis, se les había dicho que iban a grabar con otro músico pero finalmente se encontraron con la sorpresa de que Elvis estaba ahí. Luego de esa primera sesión después de su regreso del ejército fue al show de Frank Sinatra a Miami, al Welcome Home Elvis de Times, no sé cuánto más se llamaba el show de Sinatra, que fue emitido en mayo pero se grabó en marzo. Después de eso correspondió esta segunda sesión el 3 de abril del 60 donde sale esta canción La chica de mi mejor amigo. Yo creo que el nombre es bastante claro y la letra habla del amor que siente el cantante o el intérprete de esta canción por la novia de su mejor amigo. Él quiere que la chica lo sepa, que está enamorado de ella pero no se atreve a decírselo por temor a ellos, a ella y a su mejor amigo por supuesto. Desea que ojalá algún día su corazón encuentre un nuevo amor pero con las características de la chica de mi mejor amigo. Es un poco lo que abre la letra de esta canción. Bastante rítmica, muy buena. Muchas veces nosotros nos gustan las canciones pero no sabemos lo que dicen porque no manejamos el idioma. Entonces este programa nace precisamente para eso, para suplir un poco lo que uno no puede entender de la canción, conocer la historia que hay detrás de ella, quién la compuso, quién la cantó antes, si no la cantó nadie, quién la popularizó, en fin. Siempre las historias tienen una canción. Y en este caso es lo que busca este programa con la historia de las canciones de Elvis en español. En el Reino Unido llegó al puesto 9. En los rankings le fue mejor que en Estados Unidos porque de hecho ni siquiera pude encontrar cómo le fue en los rankings de Estados Unidos. Pero sí llegó top 10 en el Reino Unido, en UK. Hay algunas versiones posteriores, por supuesto, a la canción de Elvis, pero están inspiradas en la versión de él, no en los cantantes que la cantaron antes. Por ejemplo, Johnny Brunet y Brian Ferry, entre otros, hicieron versiones de La chica de mi mejor amigo. Además se conoce de un programa de televisión que apareció por ahí en la televisión en los años 90, a principios de los 90, que también hizo un cover de The Girl of My Best Friend. Quiero decir que los Jordaner se lucen también ahí en los coros. Los Jordaner marcan una pauta muy importante, dejan la vara muy alta en las canciones de Elvis de fines de los años 50 y principios de los años 60. Realmente hacen un trabajo vocal maravilloso y quiero mandarle con esto un cariñoso saludo a mis amigos de Barber Shop Sound Quartet, Julito Barahona, hermano Barahona y los cuatro que integran esta tremenda, tremenda agrupación que se lucen, se lucen siempre cantando. Estos son los borbotones chilenos, los Jordaner chilenos, mis amigos de Barber Shop Sound Quartet. Quiero agradecerles por la sintonía, también agradecer a Super Sazón, la mejor comida rápida de Talcahuano, por el apoyo con nuestro programa, con nuestro club. Super Sazón tiene la mejor comida rápida de Talcahuano. Gracias amigos por estar con nosotros, ya hace ya un par de años que están ahí presentes con el club. Y a ustedes que son fanáticos del Rey, darle las gracias por el apoyo que nos brindan y quiero pedirles encarecidamente que nos ayuden a compartir, que cada día vayamos creciendo, que no nos quedemos entrampados, que nuestros videos pueden llegar a mucha, mucha más gente en todo el mundo, porque el material de Elvis es bastante escaso en nuestro idioma, en español. Entonces llegar cada día a un público latino, ojalá, de todos los países de habla hispana. Pero para eso necesitamos el apoyo de ustedes, que comenten, que compartan, que inviten amigos a conocernos y que por supuesto dejen sus comentarios en los videos porque así nos ayudan a crecer, nos ayudan a conocer un poquito más de lo que hay detrás de la vida de Elvis, de las canciones, de sus películas, de sus familias, en fin, de todos los temas que tocamos en nuestro canal. Así que amigos, gracias por acompañarnos. Esta fue la canción número 56, La chica de mi mejor amigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.